continuamos con este recorrido de sofás en dios y la fantasía 2023 ahora estamos en el gran papelón de conferencias aquí está la parte de sofá este cual está presentando los personajes de one piece y llegamos a las comunidades que están presentando y la gente que respondan a esta clase de pasarelas vamos a ver digamos la programación que tuve acá digamos el tema de hashtag fest en el cual pues ya se han presentado diferentes personalidades de los creadores de contenidos en colombia y digamos que pues pues si bien no soy tan tan adepto a ellos pues hay que tener en cuenta digamos estas tres cosas que se estas expresiones que se está dando a conocer en en las redes sociales y en la parte de internet entonces hay que no me gustó no me gustó lo que me estaban pasando estos payasitos clown d de allá del papel otro de sofá kids hombre uno está haciendo el recorrido uno está haciendo las las cosas de todo eso pero no es para que uno venga para que venga cualquier payasito clown a llamar la atención a uno porque uno es nuevo no me da muchísima pena estamos haciendo este recorrido como tal y en el medio alternativo situativo pues estamos mostrando las diferentes expresiones culturales en un barrio en un recorrido de barrios que estamos haciendo ellos no entienden y nunca lo entenderán otras cosas que yo critico al sofá es la talla de los de los diferentes de los diferentes que de los diferentes personalidades internacionales hombre si es muy bueno que venga la personalidad internacionales y que se vea a conocer y todo eso pero pero a mí a mí me enverraca que esas que esas personalidades o su grupo de logística impiden la labor que realizamos los medios comunitarios alternativos de bogotá para para realizar la entrevista para que nos conceda una entrevista para que así sea en cinco minutos es que eso no es mucho y no puede ser posible que esta clase de gente que dice ser amigo de los de los actores de doblaje que dice ser amigo de los de los de los ellos japoneses que dice ser amigo de los yo no sé qué cosas vengan a decir que no qué qué que eso es absurdo que no que no se puede que es que la gente está llena que es que se enfermo que es que uno y lo otro y lo otro ya a mí me está colgando la paciencia esta clase de personas y en serio en serio en serio y yo no puedo creer que ocurra esta clase de cosas para que la gente vayan a para que luego vengan a decir que no que que entonces tiene que ir a la firma de autógrafos y la firma de autógrafos le dicen que no que no se puede porque porque en la firma de autógrafos se tienen que pagar no es justo para un medio alternativo comunitario que tiene escasos recursos como para pagarle treinta y cinco mil pesos por un mitad en criterio de un con un con un acto de doblaje mexicano no 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 es posible y no es justo ni es posible ni es justo y eso ha sido un llamado de atención al sofá un llamado de atención al departamento de comunicaciones porque se quedan se quedan y se quedan así son las cosas acá se quedan se ha comenzado bien en el día jueves y hasta hoy lunes pues se quedan relajados y siento que ya cumplió mientras otros como los medios a tributarios comunitarios que buscaban la manera para dar a conocer todo lo que nos queda es respaldar lo que tenemos en colombia vino a los que en el bien del extranjero a mí me da muchísima pena con jessica ángeles y con y con arturo castañera pero pero el personal logístico que ha tenido que llevaron a ellos que les dicen que son muy íntimos amigos hacen lo que se les dé la gana con tarejo de la vía al resto de los colombianos así son las cosas que yo digo y qué más podamos hacer veo que está llegando muy poca gente está llegando muy una cantidad fluida de gente y y lo único que puedo decir es lo único que puedo decir es es que es que necesito ya pues estamos haciendo todos los recorridos posibles a cada uno de los papelones yo creo que el multiverso se volvió tan grande que uno tiene que ir hacia cada día cada papelón o cada día cada 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 cosa totalmente distinta de las cosas entonces aquí vamos mostrando la parte digamos la parte final de este recorrido con la parte de los gaming aquí está claro gaming que es una de los que más han disparado al sofá durante los últimos siete o ocho años los últimos siete u ocho años de la realización de sofá en sábado en dios y de la fantasía entonces aquí estamos mostrando lo de claro y cómo se pueden suscribir póngame la atención los que acabaron de llegar ya tengo acá los suscritos no tienen que estar sí o sí pendientes al estar después de este torneo nos vamos con otro torneo no sé si de y nosotros aquí está un fototipo de carro de fórmula 1 seguimos aquí está la gente de taller 5 aquí está la vivienda y sports con su dami plata y todo lo demás aquí en la zona gamers yo creo que ya vamos a terminar porque esto es mucho aquí está la presentación a la de kpop y seguimos con este recorrido ya estamos con historial y estamos mostrando muchísimas gracias gracias que está aumentando de historial volumen 1 el plástico se recicla ya se hizo y aquí no estamos perdón aquí mostramos las camisetas buzos y todo todo lo demás de las confecciones aquí seguimos recorriendo el lugar para que la gente se dé cuenta que eso va mucho más allá de lo que es el doblaje o de lo que es el anime manga que es el simple cómic o los cosplays el sofá va mucho más allá de eso hay de los videojuegos eso sí por eso aquí vamos ya la parte final del recorrido con todo lo que se ha mostrado en el sofá salón de ocio de la fantasía 2023 yo creo que yo creo que estamos estamos mostrando todo lo que se podía se podía mostrar las enteristas pues no creo que lo podamos hacer porque ya ahorita se está llegando mucha gente pero ahorita vamos por algo que me llamó la atención pero por eso les voy a decir cuáles es muy difícil a ese acudimiento al sofá cuando existe personas que dicen que no a una a algo que uno quiere mostrar muy difícil y que la gente no quiere que uno muestre las cosas bueno pero así son las cosas aquí en el sofá y mostrando este dragón pues aquí terminamos el recorrido aquí en el gran papelón del sofé de colferias en este falta falta uno no falta uno para para poder terminar entonces continuamos aquí con el sofá salón de la fantasía la fantasía 2023